Cuanta la vela, cantita, cantita, guanina, cuanta la vela Cuanta la vela, cuanta la vela ¡Gracias! 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 Que viva eres, no me canso de mirarte, pero con el retorrande, no podemos decir mi vida. Guantanamena, chacin, chachan, guantanamena, 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 guantanamena. Me dicen que me unito, me tenía un nombre oculto, me dicen que la unito, me tenía un nombre oculto, pero me llama Luisito, a ver, me llama el pulpo. Guantanamena, chacin, chacin, guantanamena, guantanamena. Guantanamena, guantanamena, guantanamena. Guantanamena, guantanamena. ¡Gracias!